Hola chicos, espero que estén muy bien, como ya se dieron cuenta en el título del video hoy no vamos a revisar ni un avión ni un dron, hoy tenemos una increíble herramienta que nos va a ayudar o servir mucho en el mundo de radiocontrol y también en cualquier otra cosa donde la queramos utilizar, es una impresora 3D, es la Ender 3 Pro y escogí esta impresora porque es de las mejores con relación costo calidad que existen allá afuera, entonces en teoría vamos a poder armarla fácil y también poner a imprimirla y que nos dé unos buenos resultados tal cual viene de fábrica, porque es bien sabido que estas impresoras como son de bajo costo necesitan alguna mejora extraordinaria para poder imprimir en una calidad aceptable, entonces en teoría esta impresora imprime buenas piezas tal cual viene de fábrica, entonces los voy a dejar con el unboxing para que vean como viene empaquetada esta impresora y los voy a dejar con un clip rapidísimo de como la armo para poder ahora si ver los primeros resultados que nos da esa impresora 3D, listo pues entonces ahora si vamos a abrir la impresora con mucho cuidado también aquí al momento de meter la navaja para que no vayamos a dañar algo que esté por ahí adentro, esta bien protegida no vamos a tener supongo yo ningún problema de que vengan a darlo dañado, tenemos aquí de entrada esta bolsa con unos instructivos, es todo esto, aquí tenemos el instructivo que ahorita yo lo voy a revisar también para poder armarlo y creo que voy a hacer un video paso a paso de como armarla, pero yo creo que vale la pena hacer un video paso a paso de como montar esta impresora, ahora si de entrada aquí vemos la base de la impresora que es la cama, por cierto esta es una cama magnética, es un upgrade de la versión N3 normal, esto nos va a ayudar también a que tenga una mejor adherencia y también a poder despegar las piezas rápido doblando, entonces esta es una mejora con respecto a la versión que no es pro, de este lado tenemos unos postes, aquí en esta parte tenemos la pantalla de nuestra impresora y un detalle es que la parte de aquí atrás viene expuesta, más adelante vamos a ver alguna mejora para poderle tapar esta parte porque no queremos que en algún momento lleguemos a hacer algún corto o algo por el estilo, entonces tenemos que solucionar esto, obviamente es una desventaja por tener o comprar una impresora de bajo costo, también aquí viene la fuente de alimentación que se va a encargar de darle la energía a toda nuestra impresora, esta fuente de alimentación si se dan cuenta trae aquí un interruptor y este interruptor es el voltaje que vamos a utilizar pero esto depende también de cada país, entonces aquí en México se utiliza a 115 volts, está bien ahí con el interruptor, tenemos de este lado el switch para prenderlo, un conector trifásico y por acá un conector XT60, si se dan cuenta es de los mismos conectores que utilizamos para conectar el ESC con el motor de nuestros aviones o drones. Aquí está la base de nuestra impresora, como ya les había comentado esta es la cama caliente y es magnética, aquí viene la banda que va a mover o se va a encargar de mover este eje y aquí en la parte de atrás vamos a tener la tarjeta controladora o la tarjeta madre, este cable me parece que es para conectar la pantalla y estos cables son para conectar los ejes de esta impresora, acordémonos que esta es una impresora cartesiana, también hay impresoras delta y la principal diferencia de estas impresoras con las delta es que aquí la cama se va a estar moviendo y en las impresoras delta lo único que se mueven son los brazos que vienen de la parte de arriba, entonces esta es una impresora cartesiana, también aquí tenemos la parte del extrusor, entonces toda esta parte ya viene así tal cual ensamblada. Ahora aquí también nos vamos a encontrar unos motores, me parece que aquí este motor se va a encargar de alimentar el filamento que va a pasar aquí por el extrusor, entonces es este motor y aquí tenemos este motor con este otro sensor, entonces esta parte también ya viene así completamente ensamblado y a ver aquí vienen varias cosas, también tenemos otros postes más grandes, más firmes, ahorita vamos a ver para qué los vamos a utilizar, también tenemos de este lado o aquí dentro este poste con rosca que más adelante vamos a ver también cómo lo podemos o cómo se utilizan. Tenemos aquí varias bolsas también, ahorita vamos a ver estas bolsas que es lo que traen para terminar de enseñarles las partes como más grandes que trae esta impresora. Tenemos aquí esta otra pieza, la verdad no sé bien para qué sea pero ahorita en el ensamble vemos. El cable tripásico, como ya les había dicho este cable es el que va a nuestra fuente de alimentación, trae entrada europea, pero también contamos con un adaptador para entrada americana, entonces esto es muy bueno porque así ya no vamos a tener que salir a conseguir uno. Esta parte de aquí me parece que es una base para el filamento que va hasta arriba de nuestra impresora y por último este otro motor que ahorita también vamos a ver cómo lo utilizamos. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que traen estas bolsas y para empezar esta bolsa trae un poco de filamento de prueba para que podamos hacer las primeras impresiones, unas boquillas y estos seguritos que ahorita vamos a ver cómo los podemos utilizar. Una tarjeta micro SD de 8 GB con su respectivo adaptador. También tenemos un sensor como el que habíamos visto aquí en este motor, ahorita vamos a ver dónde lo podemos colocar. Además tenemos esta espátula que va a ser para retirar cualquier exceso de filamento. Aquí vienen varias cosas, tenemos algunos hinchos, tenemos herramienta que supongo va a ser lo necesario para poder ensamblar esta impresora, entonces es la herramienta. Tenemos esta pequeña aguja que nos va a servir para destapar la boquilla de donde sale el filamento en caso de que en algún momento se llegue a tapar y tenemos estas pinzas de corte. Por este lado está esta pieza que es el tensor de la banda que más adelante vamos a ver también cómo la instalamos. Toda la tornillería y si se dan cuenta la tornillería viene completamente marcada porque en el instructivo viene con qué tornillos montar cada pieza, entonces es también un muy buen detalle así de fabricante porque no vamos a poder equivocarnos al momento de poner la tornillería. Aquí tenemos esta banda. Ok, ahorita vamos a ver también cómo se instala y me parece que es todo lo que trae la caja. Entonces ahora sí los voy a dejar rápido con un video de cómo ensamblo para que podamos ver las primeras impresiones que nos va a dar esta impresora 3D. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado muchísimo este video como a mí. La verdad es que disfruté mucho armar esta impresora. Ya tenía muchísimas ganas de tener una porque vamos a poder hacer cualquier tipo de mejora o cualquier pieza para nuestros aviones. Vamos a poder hacer control forms, vamos a poder hacer mejoras para los aviones de flight test que ya he construido en videos anteriores. Entonces es una muy muy buena herramienta. Así que les dejo un timelapse de cómo instalo estas piezas aquí ya en la impresora y cómo se ve la primera impresión de esta Ender 3 Pro. Yo soy Rubente y esto es Rincón RC y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!